Información en vivo desde Chiclayo, un grupo de enfermeras que laboran en el hospital Almanzora Guinaga Astenjo se han desangrado en señal de protesta por la falta de pagos hace cinco meses. Escuchemos las declaraciones de la licenciada en enfermería Milus Cachavesta. El día de hoy mis compañeras se están desangrando porque ya es indignante que más de cinco meses no se nos pague y adicional a ello vamos a hacer una olla común, vamos a encadenarnos y vamos a seguir radicalizando la lucha exigiendo el cumplimiento de nuestra remuneración por más de cinco meses trabajados. Trabajamos en áreas críticas como es la UCI, emergencia, USIN, USINEO y en distintas áreas de hospitalización. La verdad es que somos 68 enfermeras y 41 técnicos de enfermería, los cuales nos sentimos burlados porque por noviembre serían seis meses sin remuneración. ¿No siguen trabajando hasta el momento a pesar de no recibir la remuneración? Así es, seguimos trabajando porque tenemos roles y tenemos turnos que cumplir porque de lo contrario el hospital quedaría desabastecido. Estas fueron las declaraciones de la licenciada en enfermería, quien también ha detallado que van a radicalizar su medida de protesta y el día de mañana estarían haciendo una olla común. Se van a encadenar hasta que pueda ser atendido su pedido. Para éxitos informa, no hay Libra Camonte en Chicladio 98.9 de la FM.